¡Y cómo le harán nuestros hermanos de todo el Perú! ¡Allá escucho! ¡Huanca e hija! ¡Nuestros hermanos del tren! En la oscuridad, Dios es mi luz Y en la tormenta, mi refugio Y en la tormenta, mi refugio En la tristeza, mi alegría Y en mi soledad, mi amigo Y en la soledad, mi amigo Jehová es mi luz y mi salvación ¿De qué estenaré?